¿Padeces estreñimiento? Suaviza, regula y acelera el tránsito intestinal con linaza. Normaliza la digestión. Su alto contenido de omega 3 permite evitar enfermedades cardiovasculares. Disminuye el colesterol. Linaza entera es la solución. Producto con un alto contenido en fibra, que lo convierte en una de las mejores soluciones para combatir el estreñimiento. Una cocheradita de linaza entera, dos veces al día, mañana y tarde, y sentirás la diferencia.